En el marco de su ruptura con Isabel Preissler, 72 años, Mario Vargas Llosa, 86 años, sigue cosechando éxitos. El Nobel de Literatura no pudo triunfar en lo personal, pero su carrera continúa por lo alto. Es uno de los escritores más destacados y de los más reconocidos en diferentes áreas del arte y la cultura, por ese motivo no para de recibir premios. Semanas atrás, Mario Vargas Llosa triunfó en París, donde se celebró un acto por su ingreso a la Academia Francesa. Allí se dejó ver acompañado por los suyos, Patricia Llosa, 78 años, su exmujer, y algunos de sus hijos. Este martes, el homenaje en su nombre ha tenido otro lugar, pero también otras ausencias. El Círculo de Bellas Artes de Madrid también ha querido festejar al escritor peruano durante este martes. En esta oportunidad, Mario Vargas Llosa fue custodiado por uno de sus hijos más cercanos y quien también ha sabido estar en sus momentos más convulsos, Álvaro Vargas Llosa. Pero eso no fue lo que llamó la atención. Más bien las alarmas sonaron ante el faltazo de su exmujer, Patricia Llosa. Patricia Llosa, la madre de sus hijos, aprovechó la ruptura de Mario Vargas Llosa con Isabel Preissler para acercarse aún más al escritor. Se dejaron ver juntos en los momentos más importantes, incluso cuando al novelista lo nombraron miembro de la Academia Francesa de Literatura. Sin embargo, en este martes su ausencia se hizo notar. Si hay algo que ha dado de qué hablar, ha sido la ausencia de Patricia Llosa en este homenaje, sostuvo la razón. Se desconocen los motivos por los que la exmujer del escritor ha preferido no acudir a este evento. Sin embargo, no ha pasado mucho tiempo desde que Mario Vargas Llosa se dejó acompañar por ella en sus momentos más relevantes, tal y como lo hizo durante décadas. La historia de amor de Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa duró 50 años, pero el 10 de junio de 2015 la vida de ambos dio un vuelco. Por entonces, el escritor ya comenzaba a salir con Isabel Preissler.